Los motores más poderosos del mundo fueron probados hoy por NASA que completó con éxito la prueba estática clave, anotando una victoria para la agencia mientras se prepara para regresar en la luna. Esta fue la segunda prueba de los cuatro motores tras una primera que no se pudo completar. Los motores dejan impresionantes números durante los ocho minutos produciendo un máximo de 1,6 millones de libras de empuje. El atronador ruido de los motores tomó por asalto el Centro Especial Stennis en la bahía de St. Louis, Mississippi. Cada motor es del tamaño de un automóvil y servirá para llevar al espacio a la cápsula Orion que tiene por misión inicial llevar astronautas a la luna en la misión Artemis. 2,6 millones de litros de hidrógeno líquido y oxígeno líquido fueron el combustible que envió una enorme columna de vapor de agua hacia el cielo. Los ingenieros analizarán los datos y decidirán si el escenario está listo para ser restaurado y transportado en barcas al Centro Espacial Kennedy en Florida. Allí se ensamblará con las otras partes del cohete SLS y la cápsula de tripulación Orion que se están preparando para el lanzamiento de la misión sin tripulación Artemis I a finales de este año.